Los campesinos auténticos del Perú, el día de hoy en el escenario, cuando usted quiera, señor timalero, hay que ir a la Argentina, hay que tomar la calidad. Abad y Keike, 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 ¿no? Los pequeños Jefferson y Franco, un abrazo también para ustedes, chicos. ¡Vámonos a la música! ¡Buenos Trujillo! ¡Demmenita en su aniversario! Bueno, Chique Morado, ¿cómo baila, cómo besa? Audio, láser, Lucy Evelos. No llama, ella no llama, no llama, con todo el tráneo. No llama, ella no llama, no llama, con todo el tráneo. Y ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error. Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di, tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error. ¡Buenos Trujillo! ¿Quién es Maricha? De la familia Jeldres Para Mari Chávez Gracias, la gente de esta marca Aún vive Mari Chávez ¡Ahí! Para Mari Chávez Aún vive, aún vive Pronto en el cielo Para Fanny y Lila Voy a amar Ella no llama Voy a amar Con mal extraño Voy a amar Ella no llama No llama Con mal extraño Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Luz y eventos Eso, así Como baila la hermelita En su aniversario ¡Qué bonito! ¡Vueltecita! ¡Ya! La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta ¡Vueltecita! 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 Festival de los pueblos Algún día, algún día ¡Vueltecita! 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 Salud! Salud Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Y que ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error Campesino del Perú Del Perú, claro, dice para Abad, familia Apolo, agente Linde Casca es un abrazo Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi gran error ¡Gracias!